Esta es la numerología de hoy, día universal número 6. Cuando irradiamos una energía positiva y auténtica, atraemos a las personas hacia nosotros. Es como si tuviéramos un imán que nos conecta con aquellos que vibran en la misma frecuencia. Así que sigamos siendo magnéticos y atrayendo lo mejor hacia nuestras vidas. Repitamos tres veces el siguiente número de Grabo Boy para atraer una persona en resonancia. 5, 9, 1, 7, 1, 8, 9, 1, 8, 1, 4, 1, 9. Lo repetimos una vez más. 5, 9, 1, 7, 1, 8, 9, 1, 8, 1, 4, 1, 9. Lo repetimos por última vez. 5, 9, 1, 7, 1, 8, 9, 1, 8, 1, 4, 1, 9. Esta ha sido la numerología del día de hoy. Te espero mañana. Que tengas un hermoso día lleno de luz y bendiciones.